Ay mis amores, tú no saben cómo estaba tan emocionada que casi me caigo, conocí a muchos seguidores y saqué a todas esas Barbie, esa 80 de ahí, que porque llegó la Barbie original, bueno llegué alegre, bailé todo rico, ahí le metí bueno el salzón, ahí la nera unó y no se veía canzón, pero dale, dale con todas. Bueno ahí pedí que bailaran, que sacaban a mi princesa y todo eso, para que demostra quién es el que está de bailar más, con ansia saca mi baby para que les enseñe el flow del baile, les enseñe el baile verdadero a estos dos Ken, pero está hermoso, el Ken musculón y todo eso, pero escucho también a bueno, llegó mi princesa y todo eso. Bueno aquí está el Ken joven, el original, invitándolos a todos a Guayaquil, que asistan al circo, estamos con unas funciones espectaculares, así que directamente desde Hollywood. Cuando yo enseñé mi flow y nadie supera, pues me gustó decir, pues tenía muchos seguidores y estaba muy, muy hermoso, le amo mucho por todos mis seguidores, me fallaron, me iban y todo, y por eso gracias. Y también por todo en mi edad, yo me tomé tan perfecto, y una chiquita, me dio un poquito, pero así me dieron otro, igualito, ella, debí tener mis hijos o no falte.